Y el técnico de la Selección Nacional, Jorge Luis Pinto Afanador, no quiere un régimen muy severo en las concentraciones y dará ciertas libertades a los jugadores del equipo tricolor. Pero no vamos a hacer ni un monasterio, ni tampoco una concentración de vacaciones, de paseo. No, vamos en un compromiso supremamente serio en que tenemos que entregarnos con todo. Pero eso no quita que le demos el espacio de recreación, de distracción, de convivencia. Así de claro se le estratega con respecto a su ideología en el tema de las concentraciones de la tricolor, con miras al campamento en mayo en Estados Unidos y el que se llevará a cabo en el Mundial. Pinto también expresó su deseo de que Marco Ureña se integra a las prácticas de la Selección lo más pronto posible y pueda ser una alternativa para fortalecer la delantera nacional. Con Ureña es porque queremos que podemos abrir las puertas a algunas necesidades que podamos tener o algo que veamos útil. El resto no hay ningún... vamos a seguir viendo. Si aparece algún jugador que tenga las exigencias debidas para estar en Selección no hay problema. Por otra parte el defensor Ronnie Wallace fue operado y se estima que su recuperación tarde unos cinco meses, teniendo en riesgo sus posibilidades de llegar a la Copa del Mundo. Gracias. Gracias.